En un hecho altamente preocupante, un hombre con síntomas de leptospirosis murió en el Hospital Público de Licea, Almedio, en Santiago. José Adriano Rodríguez está con nosotros y nos amplía esta y otras notas del Cibao. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Así es. Otra persona más muere con los síntomas de la leptospirosis y es que la nueva víctima es Octavio Rafael Pérez Peña, de 57 años, quien residía en la comunidad de Colorado en el municipio de Puñal. Aunque murió en el Hospital de Licea y donde fue ingresado inicialmente con un cuadro clínico de fiebre y gripe, los familiares aseguran que la leptospirosis le arrancó la vida. Se le va a hacer con un diagnóstico de probable leptospirosis, probable porque no hay confirmación. No, el paciente ya llegó, lo trajeron ya agarrado por ambos bracitos. Él refiere fiebre, dolor de cabeza. Se llaman para allá las reinas, sobre la calle Lomedina, murió uno. Y este que murió hoy pertenece a Colorado. Ajá. Sí, señor. Salud Pública dio a conocer hoy que en lo que va de año se han registrado 560 casos de leptospirosis, de los cuales hay 41 defunciones. Y en otra información, miembros del Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca denunciaron que todas las escuelas iniciadas en esa demarcación durante la gestión del exministro de Educación, Carlos Amarante Baret, están paralizadas sin que se le explique a la sociedad mocana las razones. En tal sentido, Papo Balbuena, dirigente del Grupo Popular Los Peregrinos, exige el reinicio de los trabajos de esos centros educativos, los cuales beneficiarían grandemente a la población. Según los denunciantes, el municipio de Moca son 10 los centros educativos paralizados porque los ingenieros no han vuelto a mover nada. Le hacemos un llamado al Ministerio de Educación y al gobierno central, ya que en nuestro municipio estas cobras se encuentran totalmente abandonadas por parte de la salud central. Y que ya que este gobierno inició a realizar las construcciones de dicho plantel, nos gustaría que la concluyan, que la terminen. Los centros educativos paralizados están en los barrios El Pulú, La Milagrosa y la parte baja de Moca. Y ahora cambiamos de tema y es que las autoridades de la Corporación del Acroducto y Alcantarillado de Santiago, Coraza, trabajan en la reparación de las tuberías que se rompieron provocando la formación de un gran hoyo y donde cayó un carro la noche de este domingo en el trayecto Bellavista al reparto Peralta al sur de Santiago. Con esta es la segunda ocasión que la vía se ve afectada y prácticamente deja incomunicado el paso. También, el servicio de agua potable fue suspendido en la zona hasta que reparen las tuberías afectadas. Estamos en un gran peligro, aquí en la tubería de esta puede explotar, pasa un vehículo y personas y morir hasta varias personas. ¿Cuántas veces ya se ha roto eso ahí? A Dios, esto es desde el año pasado para acá, como cuatro veces ya. El chofer del vehículo que cayó al hueco formado por los fundimientos salió ileso, aunque con algunos golpes de poca consideración. Y finalmente, residentes en la comunidad de Rafay realizaron un encendido de velas frente a la parroquia San Pedro de Olasco con motivo del noveno aniversario de la tormenta Olga, donde resultaron cientos de personas afectadas y que coroban varias vidas en esa comunidad. En tal sentido, los residentes en esa demarcación piden a las autoridades una solución rápida a su principal problema, que es la construcción de un muro de gaviones en el río Yaque o reubicar a las cientos de familias que viven allí ante las constantes amenazas de inundaciones en las que viven. Hoy en día le estamos exigiendo al Poder Ejecutivo, ya que los funcionarios no están funcionando en lo que es el Cibao y la zona de Santiago, que nos hagan el estudio correspondiente a lo que es el muro de contención en gaviones, río, tramos, Rafay, o simplemente que le hagan nuevas viviendas a lo que son las 780 familias que todavía quedan en esta comunidad. Ya la comunidad está cansada de esto. Le hacemos un llamado al gobierno central que nos acoja, que nos tome en cuenta y que ya una decisión inmediata o si no nosotros vamos a tener que hacer lo que hacen los grupos, demandar no pacíficamente. Se recuerda que con los constantes aguaceros registrados en noviembre en varias ocasiones, los residentes en Rafay fueron desalojados y llevados a albergues ante la amenaza de que se podía inundar la comunidad. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúen con NCDN Enfoque Final. Muchísimas gracias, José Adriano, por haber estado con nosotros.